Un estudio elaborado por el Instituto Nacional de la Ceguera estableció que el glaucoma es la principal enfermedad que ocasiona la ceguera en Bolivia. ¿Qué pasa con la enfermedad del glaucoma? El glaucoma daña el inicio de esa vía que es el nervio óptico. Hay diferentes tipos de glaucoma. Hay glaucomas que se llaman, bueno, tienen diferentes clasificaciones clínicas, glaucomas de ángulo abierto, de ángulo estrecho, cerrado. El más frecuente de los glaucomas es el glaucoma de ángulo abierto, que literalmente es un glaucoma asintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que en las fases iniciales no va a dar ningún tipo de síntomas. Pero cuidado, esta enfermedad es silenciosa, por lo que las personas no notarán algún síntoma hasta que este mal se encuentre en un estado avanzado. Cuando existe el daño a nivel del nervio óptico por el glaucoma, en este caso, el daño suele ser irreversible. He de ahí la importancia de no únicamente hacer la medida de lentes cada año, porque la gente dice, me toca medirme los lentes, voy a cambiar el lente. No, he de ahí que una de las enfermedades que hay que siempre ir testeando y ver que no haya señales de la misma, y que la única forma de detectar es bajo un examen oftalmológico, es precisamente el glaucoma. Los problemas de la visión son una tarea pendiente para la salud, más aún cuando se trata de prevenirlos y evitar que se compliquen con el tiempo. Al ser una enfermedad de por vida, el tratamiento es de por vida también, entonces implica obviamente un gasto para el paciente. Pero reitero, es mejor hacer el gasto viendo que sin ver o medio ver, porque eso es lo triste. A veces es tan poca la visión que el paciente se aferra a una visión tan, tan, tan pobre que a veces, bueno, es muy poquito lo que tiene para defender en cuanto a eso. Debemos estar alerta, pues esta enfermedad puede adquirirse de dos formas principales. Por ejemplo, el hecho de ser, por ejemplo, tener un antecedente familiar en casa, papá con glaucoma, mamá, abuelita con glaucoma, tú ya tienes una carga genética y un factor muy importante. El otro aspecto, hay ojos que son, por ejemplo, hipermétropes altos, miopes altos que tienen predisposición. Enfermedades que pueden coadyuvar a esto, que pueden hacer que el glaucoma, digamos, sea más, o el paciente sea más predispuesto a la hipertensión, porque hay dos cosas. Uno son los factores agresores para el nervio óptico y el otro es porque el nervio es muy lábil. Antes de lamentar, siempre es bueno prevenir. Debes visitar regularmente un oftalmólogo para hacerte un chequeo general de la visión y así evitar la pérdida de aquello que para muchos es muy importante. Al ser una enfermedad silente, al ser una enfermedad que no te va a avisar, no va a avisar, pues la única manera de prevenir es haciendo su consulta oftalmológica anual. No irse a medir lentes, sino hacerse tomar la presión, que se revise el fondo de ojo, que le vean el nervio óptico, que eso se hace en una consulta oftalmológica común y corriente. Esa es la principal, la principal de las recomendaciones. ¡Estamos vivos!